Buena, suerte. Para mí ese último día de una era, la verdad. Pues sí. Me dice que cuando vas a morir que la vida te pasa un poco de tiempo. Un poco lo mismo, pero con el peso más. Me gusta pensar que hay algo de que Nairobi le desea a su hijo una vida con más posibilidades de la que le podría haber dado ella y más tranquilo. Muchas gracias a nuestra compañera Amos. Bueno, algunas personas del equipo han sido ya muchos años y quiero agradeceros todo lo que he aprendido con vosotros. He crecido aquí como actriz, como nunca había pensado que lo haría y como persona también. Soy un equipo de la puta hostia. De la puta hostia, ojalá me toque rodar 16.000 veces más con vosotros. Ehhh ¡No! 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 Acabó y no tengo nada de la opción. A veces me espero. Y me adoran. Porque es bueno, necesito descansar.